Estamos en un proceso de intercambio de buenas prácticas tanto con el intendente como con el equipo de la Oficina de Desarrollo. La Agencia Nacional de Desarrollo precisamente trabaja mucho con las oficinas de este tipo en todo el país. Hay algunos estudios últimamente que el 20% de los proyectos que están manejando estas oficinas son de la Agencia Nacional de Desarrollo. Entonces lo que estamos es actualizando cuál es el escenario, cómo vienen, cuáles son los proyectos que se están definiendo. Y también trabajando sobre apoyar los procesos de planificación de las oficinas de desarrollo departamental. Y bueno, también recoger demanda y ver cómo nuestros instrumentos pueden adaptarse mejor a esos procesos. En el marco se combinaron dos cosas, el proceso de pandemia combinado con un alargamiento del ciclo electoral. Ahí la Agencia Nacional de Desarrollo hizo un acuerdo con el Congreso de Intendentes y con la Unión Europea. Y estructuramos un fondo de desarrollo territorial que fue precisamente para los gobiernos departamentales. Una convocatoria que cerró hace poco y que vamos a dar los resultados en la primera semana de septiembre. En que los gobiernos departamentales presentaban justamente proyectos para reactivación económica a este fondo. Y por tanto también tenemos esto en agenda con todas las intendencias, estamos en proceso de evaluación. Así que es ver por dónde pasan las priorizaciones, pero también viendo los procesos que actualmente vamos a tener en marcha. El ciclo electoral se alargó, digamos, por razones extraordinarias, pero eso no puede detener los procesos de instrumentos y la llegada de las políticas públicas al territorio. Como Agencia Nacional de Desarrollo lo que hicimos fue en el proceso, después del 13 de marzo, reestructurar algunos instrumentos. Algunos no salieron a la cancha, digamos, en este primer semestre. Y lo que hicimos fue crear otros, como todas las líneas vinculadas a crédito, a generar liquidez en las MIPIMES, a los seguros por subsidio de actividad y a la construcción de este fondo de desarrollo territorial para estas causas excepcionales. Esperamos en segundo semestre ya reactivar los procesos de los nuevos instrumentos de la agencia en todo el territorio.